Me miras así, mientras me vas a sentir Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar Ya no te mojes los labios y me insinúes de ganar Ay, eres tan bello y sensual que no te escribes ahora o después Te deseo a morir, amor, no es tan la última vez El orgullo puede esperar, pero me alegro en el piso Donde sea y tómame Qué bello cuando me amas así Y mueres cada parte de mí Qué bello son tus celos De donde que sientes cada vez que me voy Ay, amor, qué bello eres Mientras me visto otra vez Tú me preparas en ti Y espero siempre escuchar esta mentira Al suar que no me dejó escuchar Confiado, te acercas a mí Y bebo de tus manos el día Ay, eres tan bello y sensual Al suar que no te escribes ahora o mejor Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar El orgullo puede esperar, pero me respeto en el piso Donde sea y tómame Qué bello cuando me amas así Y mueres cada parte de mí Qué bello son tus celos De donde que sientes cada vez que me voy Ay, amor, qué bello Ay, amor, qué bello Qué bello Qué bello, qué bello Qué bello, qué bello Qué bello, qué bello Ay, amor, qué bello Ay, amor, qué bello